¿Cuáles son las expectativas? Es muy importante que se puedan formar grupos porque son el alma de la semana, digamos, ¿no? Y sí, realmente esperemos que el tiempo nos acompañe y está, sí, muy contento por todos. Ahí está, bueno, ¿cuál es un poco, María, el detalle, ¿no?, de todas las actividades, ¿no?, que va a haber también, bueno, Graciela, Omar, que nos van a brindar un mensaje, pero destacar esta semana con la identidad local, ¿no?, que creo que eso es lo importante. Sí, tal cual, como tú decís, estábamos, y decía Luis recién, que se está muy contento porque, bueno, hubo mucha iniciativa de parte de los grupos que vuelven este año. También, digo, agradecer a la Comisión Jaguares que está dando, se arrimó también a lo que es la organización de la semana y se está encargando de toda la parte de los grupos. Bueno, también agradecer el trabajo de ellos, que es muy importante. Y, bueno, se comenzó, van a haber diferentes actividades, como es de costumbre, deportivas, culturales, así que, bueno, estamos contentos. Hoy continuamos con lo que es el vole, bueno, en el gimnasio. Mañana se va a realizar un torneo de tejo. Y, bueno, después en la tarde, en la capilla, se va a realizar lo que es el teatro y toda la parte de coros. Y, bueno, después los demás compañeros van a seguir ahí avanzando con lo que es el programa. Destacar, Graciela, ese grupo Jaguares, ¿no?, que se formó, que creo que es importante, como la Sabia Nueva, ¿no?, también de la localidad para integrarse a esta organización. Exactamente, porque esos chiquilines eran de los grupos que competían antiguamente, ¿no? Este, Torquemada, bueno, la verdad que yo los nombres... Capaz que está algún chiquilín de allá de Libertad, capaz que hay. Este, y sí, es como tú decís, salvia nueva. Este, que, bueno, quizás en el futuro queden acá. Este, que no disparen, dijera yo. Y, bueno, yo también lo que quiero resaltar, el apoyo de las localidades vecinas, Ciudades Libertad, Rafael Peraza, y nuestro pueblo, como siempre. Este... Todos colaboran con esta semana. Todos colaboran. Y, bueno, en el tema de las actuaciones, este, tenemos de casi todo el departamento, porque tenemos de Rodríguez, tenemos de Silda, tenemos de Rafael Peraza, de Libertad. Bueno, no, de acá ni hablar, de acá ni hablar, acá somos locales. Pero, resaltar, este, que los artistas son del departamento. Este, vuelvo a insistir, muy agradecida, muy agradecidos a la colaboración de todos. Bueno, Mar, un poco destacar también el tema de todos los grupos y esta participación, que es un poco la iniciativa que se tomó desde un principio, ¿no? De que se integre toda la comunidad en esos grupos, que hay personas de todas las edades, ¿no? Por eso también estaba bueno tratar de revitalizar esa participación, ¿no? No, indudable que esa característica de que los grupos tienen desde chiquilines hasta adultos de más de 80 años, este, es, ha sido constante y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y no solo eso, sino que así lo ha entendido la comunidad, ¿no? Es decir, incluso los nuevos integrantes de Jaguares que han asumido, que yo lo destaco muchísimo eso, porque creo que es la historia que ha aprendido, que ellos asuman la responsabilidad y el necesario recambio. Y un detallecito no menor, este año se han cumplido los 30 años de la primera semana de Punta de Valdés, en 1993, de aquellos locos soñadores que alguna vez armamos algo, y bueno, y las dificultades han existido en esa semana y siguen existiendo hoy, pero el pueblo es el que asumió como propia la semana. Bueno, el jueves comienzan lo que van a ser todas las actuaciones en los grupos, ¿así, no? Exacto. El jueves empieza la presentación de los grupos, este, la, este, y actuaciones artísticas también, digo, que ya empezaron el miércoles, pero el jueves se hacen dentro del salón, donde, que ya va a estar decorado para esa altura, este, preparado para recibir los grupos, este, así que, el jueves sí empieza de lleno, digamos, la parte competitiva. Y cómo se termina después, ¿no? Porque va a haber una entrega de premios y demás, como, como esto, la, como se redondea, digamos, para invitar a toda la gente que se acerca. Sí, a partir del jueves, como decía Omar, todas las actividades se van a realizar aquí en el gimnasio, y bueno, el día domingo se va a finalizar con la entrega de premios, y bueno, también después con un cierre de un artista, así que, bueno, desde ya están todos invitados y los esperamos a disfrutar de esta semana. Un detalle que les quería comentar, todos los años Independiente hace su fiesta criolla en el predio de ellos. Este año lo hace en el predio contiguo, acá al gimnasio, así que va a estar, el domingo va a estar todo nucleado acá, ¿no? Atrás de la junta, como le decimos nosotros, ¿no? Sí, a venirse acá, ¿no? Porque quizás mucha gente estaba acostumbrada a ir a la cancha de ambiente. ¿Va a haber desfile también temprano? Exacto, sí, a las 10 horas aproximadamente va a haber un desfile, como que era característico por todo el pueblo, y bueno, se llega, como te decía, al predio acá en el fondo de la junta, donde en el día se van a desarrollar todos los juegos campestres, y bueno, sí, ya en la tardecita empezamos de vuelta la actividad en el gimnasio, con los grupos van a entregar la cacería extraña, se les va a dar una cacería extraña el día jueves, van a tener tres días para entregarla, van a entregar la cacería extraña, bueno, después van a venir las puntuaciones, los premios, y terminamos con sincopados para divertirnos un poco después del domingo, y está, por ahora pienso que estamos bastante cubiertos. Hay de todo un poco. Hay de todo un poco, hay de todo un poco. Quiero resaltar que la plaza de comidas es importante, todas las instituciones de acá del pueblo y de los grupos del gimnasio, pisetas, panchos, empanadas, postres, ensalada de fruta, bueno, como dijo Luis, asado con cuero, o sea que es entrada gratis, traete la silla, venite, traete la silla, gracias a ti. Gracias.